Puntemos el 222.1725 Es una división entre 275 Igual a, giramos la calculadora, Don Santos Dumont Voló de un parque de París a la Torre Eiffel en Globo ¡Perfecto! Y gracias Carolina por habernos mandado esto que es muy importante para nosotros Preguntas para la calculadora Ustedes practiquen con su calculadora y mándenoslas a nosotros aquí al programa Para presentarlos por televisión Gracias Amiguitos, tenemos en nuestro programa Ya saben que siempre tenemos artistas invitados, tenemos una serie de sorpresas Nuestro programa no se caracteriza por ser un programa noticieril No, nada de eso Es un programa de entretenimiento y de diversión Pero en esta ocasión hacemos un lado, el entretenimiento y la diversión Para presentarles a dos personas que fueron rescatadas Hace dos que tres días en una isla allá cerca de Australia Ellos estuvieron perdidos por muchos años O sea, se puede decir, estuvieron como Pues no sé Después de ser náufragos Se perdieron en esas islas Y pues ya están aquí en la civilización con nosotros Yo quiero presentarlos, vamos a platicar y vamos a cambiar impresiones Para que ustedes, junto con mamá y papá Vean pues lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Pásenlos por favor, muchachos Para preguntarles, esto va a ser también difícil Preguntarles cómo llegaron a esa isla O sea, después de náufragar el barco El francotirador Milagro en el circo No, 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 no Pero, ¿por qué usted no me había dicho que hablaba español? Porque no me lo había preguntado ¿Usted sí habla español? Sí ¿Y qué le parece? Si usted habla español, ¿le podría servir de intérprete con su compañero? Sí Sí Pregúntele que cómo era la isla Que cómo era la isla Bonita Tenía vista al mar Que era bonita Y tenía vista al mar Oye, y pregúntele que si no tenían problemas en las noches cuando dormían Que si no tenían problemas en las noches cuando dormían Yo sí Yo, sonámbulo, caminaba, metía al mar Con él, sonámbulo, caminaba y se metía al mar ¿Y qué hacían cuando subían? A mar, no Al mar Al mar Pregúntele ¿Y qué hacían cuando subía la marea? Y que qué hacíamos cuando subía la marea Comprábamos, comprábamos 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 Sí, eso sí lo entendí Oye, ¿y qué idioma habla? Él Español ¿Por qué tampoco me lo dijo? A mí no, preguntó usted Y todo a él Todo a él Muy bien ¿Y me puede decir qué comían en la isla? Ah ¿Qué comíamos? Ya, 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 ya Comíamos sapos Comían sapos Tapos ¿Y qué desayunaban? Sapo No me diga que cenaban sapos Brujo No, no, perdón Sí ¿Entonces desayunabas durante 25 años? Sí ¿Y no les hizo daño eso? No ¿De veras, de veras? ¿Entonces qué les hizo daño entonces? Nada 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 Ah, extrañamos una cosa Yo, yo pienso que, que, que Estaremos a gusto aquí con agua Porque lo que extrañamos Es el agua Después de comer tanto sapo, amiguitos Yo creo que sí es cierto que se tiene que extrañar el agua Agua, muchachos Para los muchachos Agua, por favor ¿Queremos agua? Guau, pero no Me tengo que ir, así es que con permiso Muchísimo, muchísimas gracias por habernos permitido Haber entrado a sus hogares, señoras Cosa que si se rompió algo No fue culpa de mía ni de ninguno de nosotros Muchas gracias por aquí ¿Qué pasó, pibón? Se puede saber ¿Para qué llevas tres paraguas? Ah Buena, buena pregunta Es que voy al cine Voy a ver la película El milagro en el circo Y ya ves que siempre dejo olvidado el paraguas en el cine Ah, bueno, sí, uno Uno, está bien Sí ¿Y el otro? Ah, es que de ahí me voy a ir a cenar a un restaurante Y ya ves que casi siempre se me olvida el... En el restaurante Dos ¿Y el tercero? Pues ya ves cómo está lloviendo, primo Entonces, como está cayendo mucha lluvia Pues este lo uso Para protegerme de la lluvia Oye, y a propósito de lluvia ¿Por qué no complaces la lluvia? De cartas que están llegando pidiendo que cantes ¿Y cuál te parece bien? Pues mira, yo he oído muchas Pero muchas, 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 muchas opiniones De que una canción muy bonita que les gusta Y nuevecita tuya Es la de Payasito Ah, cómo no Con mucho gusto, Payasito Ah, hablando de funciones Ustedes han ido al circo Claro, cuando papá los lleva La emoción de ir al circo De saber que vamos a comer golosinas Que vamos a disfrutar de una gran función De que vamos a admirar A los tomadores A los leones A los tigres A los hombres valientes Que surcan las alturas allá En sus aparatos En sus trapecios Pero cuando llega el momento de la emoción También es cuando aparecen los alambristas ¿Les gustan los alambristas? A mí me encantan Y por cierto, hoy Hoy siempre les presento a Cepillín Hoy les voy a presentar algo mucho mejor Les voy a presentar a dos Cepillines ¿Qué les parece? Gracias Gracias. 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 Bien, 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 pues ¿cómo se puede decir? Pues bien inteligentes, así que diga la maestra. A ver, un recordatorio del año pasado. ¿Qué pasó con esto? Y que digan, pues esto y esto otro y esto otro. Hay que estudiar, hay que repasar. ¿Ya faltan qué? Diez, doce días para regresar a clases. Vamos a dibujar esto, amiguitos, quiero que lo hagan en casita. Y por favor, los papás, denles permiso a sus hijos de dibujar. Cómprense un cuaderno para que puedan dibujar. Vamos a ver si nos sale el mundo. A ver qué tan redondo nos sale el mundo. Mira, más o menos, nos salió redondito, más o menos. Bien, pues este es el mundo, amiguitos. Ustedes pueden hacerlo con un compás, pueden hacerlo con un plato. Con un plato así más chico o una taza. Algo que sea así, que tenga circunferencia. Bien, vamos a hacer el mundo. Entonces, hacemos esto. Esto. Y luego hacemos esto así. Entonces, seguimos haciendo esto así. Luego hacemos esto así. Luego hacemos esto así. Y esto, ¿qué creen que es? Así. ¿Quién dijo que dibujaba mejor que yo, un niño? A ver, quiero verlo, se lo dije la vez pasada. Lo voy a repetir otra vez ahorita. El que se crea que dibuja mejor que yo, quiero que me lo compruebe. Vamos a dibujar el mundo y lo estoy haciendo casi de memoria. Aquí vamos a dibujar esto, ¿qué es? Este es el Caribe. Aquí está Cozumel, Isla de Mujeres. Esto es Quintana Roo. Este es Yucatán. Este es Tabasco. Este es Campeche. Muy bien. Esto es la Florida. Aquí está Miami. Un saludo para Miami. Aquí está Miami. Y acá está Los Ángeles y San Francisco. Y aquí está San Antonio. Brunswick, Corpus, Dallas, Houston. Qué bonito, ¿verdad? El Paso, Texas, y Sacramento, y San José, y San Isidro, y Stockton. Y acá está, ¿eh? ¿El metro? ¿El petróleo? Pues tenemos petróleo aquí, tenemos petróleo aquí, tenemos petróleo acá. Me dice nuestro amigo que diga dónde están los yacimientos de petróleo. Pues México está sobre petróleo, todo. Nueva York, acá está Nueva York. Y aquí está. ¿Qué más hacemos? Los grandes lagos, así. No sé, todo esto. Bien, vamos ahora. Este sí la regué, este no va aquí. El que ibuje mejor que yo que lo haga. Vamos a hacer ahora de este lado. Esto es. El África. Esto es España. Más acá estaría Italia, pero ya no ocupo. Aquí así. Pero en Andia. Dibujen ustedes, amiguitos. Luego vamos a poner las nubes. Acaban de bajar del espacio después de no sé qué tantos días. Dos, ¿qué? Seis meses, ¿verdad? Dos astronautas soviéticos rompieron el récord de permanencia en el espacio. Espacios, imagínense, seis meses allá arriba estaban ellos dos. Seis meses. Qué bárbaro. Comiendo y todo ello. Y haciendo investigación y todo. Entonces, es realmente un récord. Y todo ello, ellos son, se puede decir, los Cristóbal Colones de la época. Porque están ayudándonos a nosotros o a nuestros hijos para el futuro con sus experimentos de ellos que están pasando. A que si algún día hay un viaje, no un día, dentro de poco, empieza a haber ya viajes muy continuos a la luna. Ahora sí se puede decir que va a haber luna de miel porque se van a pedir a la luna las personas. Bien, pues ya hicimos el mundo, pusimos nubes y felicitaciones a los rusos, felicitaciones a los norteamericanos, felicitaciones a todas las gentes que hacen algo por la ciencia y por el futuro de nosotros en este planeta que se llama Tierra. Recuerden que es Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En este planeta que es el que habitamos y que se llama Tierra. Y que no sabemos, y yo creo que pronto lo sabremos, si están habitados los demás. Por lo pronto, de esta galaxia, creemos hasta ahorita que este es el único que está habitado. Entonces, dibújenlo, a ver quién lo dibuja mejor, ¿sí? Tengo un nuevo amigo. Es tu único rioncito. ¿Cómo le pondremos? Polito, polito. Maestros de la Real Academia Española tienen reuniones para aceptar nuevas palabras o para no aceptar nuevas palabras. Hay una palabra que hasta hace poco fue aceptada, después de varias reuniones. Es que esta palabra se puede decir que es moderna, o sea, se empieza a utilizar. De los últimos años para acá es la palabra llamada acrílico, ¿sí? Pero en cambio hay otras palabras que no se aceptan, como ancestro. La utilizamos mucho. No, pues nuestros ancestros, o sea, nuestros antepasados. Entonces, la Real Academia Española dice, ¿para qué utilizan ancestros si ya tenemos una que es antepasados? Entonces, lo correcto es decir antepasados, no ancestros. Qué raro, esta no la han aceptado todavía. Cuando tengan alguna duda, consulten su diccionario más cercano, o su médico más cercano. Lo sé. Yo sigo consultando mi diccionario. Permiso. Fáciles. Muchas gracias. De nada. Adiós. Chao. Ya, caíse. ¿Se está poniendo gorro? Ya, o sea, que a mí no hagas tanto relajo. ¿Qué quieres? Híjole, no se puede estar ahí adentro, oye. ¿Por qué? Estoy haciendo la tarea del carro, ¿se va la luz? Haciendo la tarea del carro. Buen chiste. Buen chiste, buen chiste. No, es como que cada rato se va la luz. ¿Y para qué quieres? Préstame de perder una lámpara o algo. A ver, una lámpara, muchachos, por favor, para prestársela al pillín. De veras, de veras, de veras. Sí, hombre, estoy haciendo la tarea y se va la luz. A ver, señor, este, Menduet, nuestro floor manager. Por favor, préstame una lámpara. Aquí está. Oye, pero esta es una lámpara sorda. ¿Y qué es? ¿La quieres palumbrar o platicar con ella? Ay, su gente. Uy, qué carácter, cásate. Tiene, mejor lo voy a dejar aquí adentro. Ahí está, ni aguanta nada, ya que es su boca. Vas a ver, ¿eh? Ya. Me voy con don Carlos. Ya, no, me amenazas. Así que, no te lo hagan. Amiguitos, ¿qué les parece si vamos a la entrevista de hoy? Nuestro entrevistado es Koyak. Permiso. Amiguitos, ¿qué les parece quién creen ustedes que es nuestro entrevistado de hoy? Nada más y nada menos que el gran Terry Zavala, más conocido como Koyak. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué le pregunto, qué le pregunto? Vamos, jovencito. ¿Por qué me empieza la entrevista? Es que, entrevistado a usted está pelón, está pelón. ¿Ha ganado alguna vez el Oscar de Hollywood? Siempre lo pierdo por un pelito. Bueno, ¿y por qué en su serie de televisión siempre acaba con los maleantes? Porque no me gusta que me tomen el pelo. Y, se ve que usted no tiene un pelo de tonto. Aunque algunos dicen que tengo unas ideas muy descabelladas. Oiga, ¿no le molesta ser calvo? No, lo que sí me molesta es servir de punto de referencia. Por ejemplo, en el cine. Ahí dicen, junto al calvo hay dos lugares y eso me hace enojar. No, 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 no haga coraje. Le voy a recomendar un té de cabellitos de elote. Oiga, ¿se siente realizado como actor? No, me siento frustrado. No he hecho la película de mis sueños. ¿Cuál es la película que usted quisiera interpretar? Ricitos de oro. Muchas gracias, de que entrevistamos a un hombre de pelo en techo. Coya. Testigo de la realidad. Narciso. Una canción. ¿Sí? Una carta y era de mi tía. Es mentira. ¡Cállate! Siempre, siempre descubriéndome. Bueno, eso fue mi mamá. Un saludo para mi madre, querida Boebius. Con todo cariño para ella y para todos nuestros amiguitos, las películas. Ahí va. Son estas películas que vemos en el cine, las que nos dan miedo, aunque luego se nos quise. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre a ti me quiero ir. Un domingo al martín me fuimos a ver. La película llamada El Poseidón. En barco, una ola revolcó. Sentí mucho miedo y me di valor. A pesar de todo, la película que vimos me gustó. Son estas películas que vemos en el cine, las que nos dan miedo, aunque luego se nos quise. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre a ti me quiero ir. Otro domingo al martín me fuimos a ver. Una gran película llamada Tiburón. En la playa todo mundo se asustó. Sentí mucho miedo y me di valor. A pesar de todo, la película que vimos me gustó. Son esas películas que vemos en el cine, las que nos dan miedo, aunque luego se nos quise. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre al cine quiero ir. Otro domingo al martín me fuimos a ver. Un gorila granulón que se llama King Kong. De la selva a la ciudad horrorizó. Sentí mucho miedo y me di valor. A pesar de todo, la película que vimos me gustó. Son esas películas que vemos en el cine, las que nos dan miedo, aunque luego se nos quise. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre al cine quiero ir. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre al cine quiero ir. Las películas me hacen muy feliz. Algunos se despiden de más. Otros de dedo. Otros de besito. Nosotros nos despedimos con música. Y en la música y el deseo de que nos encontremos en el siguiente programa. Cuando Cepillín venga a decirles, aquí estoy, para hacerlos felices. ¿Verdad, Cepillín? Yo ya les canté. Bueno, sí. ¿Ya les bailaste? Ya. ¿Ya hiciste magia? Todo. Bueno, pues entonces diles hasta mañana o hasta el próximo. Pero es que no quiero que se acabe el programa. Que nos va a acabar el programa y no les vas a decir adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Televisa. Televisa. República Mexicana y en varios lugares del extranjero que ahí están con su calculadora. Y con eso de que hay calculadoras de todas, hasta cantan y bailan y todo, hacen de todas las calculadoras. Pues, todo el mundo hace sus experimentos. Y que bebé y que Cepillín dijo que esta y que saqué el día que nací y toda esa cosa. Bien. Entonces nosotros seguimos marcando la pauta con nuestra calculadora. Si algún niño sabe sacar alguna palabra, pues mándenos una cartita y díganos, Cepillín, di esta por el programa. A mí se me ocurrió esta porque no todo está inventado. ¿Verdad? Todo está creado. Pero adaptado no está todo. Si es que adapten ustedes sus ideas a nuestro programa. Hay un payaso muy famoso en México. Este payaso ha hecho reír por generaciones a los niños. Es un payaso muy simpático que yo aprecio mucho. Pero si ponemos el cero que ya está en la calculadora, el punto, el cinco, el cero y el ocho, aparece su nombre. ¿Cuál es? ¿Vos? Un saludo para Manuel Vargas, para vos. Gracias. Muy bien, calculadora y está. ¿Vis? 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 fotográfico de los amigos de alguien. Creo que ni a Mickey Mouse ni a Walt Disney. Vamos ahora a presentarles a ustedes, desde el principio para que se vuelvan a ver los que no se han visto, las fotografías de sus amiguitos. Los amiguitos que han mandado fotografías aquí al programa. Empezamos por aquí así y vamos a ir la cámara tomando poco a poquito todos los niños. Niños que mandan su fotografía de cuando cumplen años, de cuando hacen la primera comunión, de cuando van a alguna fiesta, de cuando están en alguna alameda, de cuando van a algún día de campo, de cuando, qué sé yo. Estas son fotografías de niños que nos mandan al estudio aquí a Cepillín. Es bien fácil, nomás mandan programa de Cepillín, Canal 2 en México. Programa de Cepillín, Canal 2 México. Es bien fácil, ustedes mandan sus fotografías. Miren ese niño en la playa, ¿ven qué bonito? Canal 2, programa de Cepillín en México. Manden sus fotografías ustedes aquí a Canal 2, programa de Cepillín en México. Y van a estar en el club de amigos de Cepillín. Todas las fotografías las guardamos toditas, toditas, toditas. Vamos a voltear la página y vamos a este lado. Vamos a tomar de izquierda a la derecha. Fotografías de niños de la escuela, de cuando se gradúan de primaria. Hay amiguitos hasta de secundaria que nos mandan fotografías, hay gemelitos. Esto es bien bonito porque es un recuerdo que me mandan ellos para mí y pues yo feliz de que me manden sus fotografías. Hasta grandes amigos míos como artistas, como Juan Gabriel que me mandó su fotografía también. Aquí lo tenemos. Me mandan también la fotografía para el club de amigos de Cepillín. Ahí está un niño que se pinta como Cepillín en una fiesta. Le seguimos dando vuelta a esta página y nos vamos al otro lado. Estamos de este lado ya y vemos más fotografías de niños en su ciudad de cumpleaños, al lado de sus amiguitos. Fotografías muy pero muy bonitas. Yo me encuentro amigos míos en la calle y me dicen, oye a propósito aquí traigo en mi bolsa la fotografía de mi hijo para que la pongas en tu álbum. Me dieron fotografías ahora que estuve en los cines en el Olimpia y en el Cuitláhuac unos señores para ponerlas en el álbum. ¡Azul, blanco, rojo y amarillo! ¡Globos! 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 ¿Quién quiere globo? Sí, es lobero, es lobero. Es único globo. ¿Cuánto? Pero, ¿cuánto cuesta un globo? A dos pesos. ¿A dos pesos? Nada más traigo un globo. ¡Ja, ja! No puedo vender medio globo. Es que la ilusión de mi hijito es tener un globo. Pues la ilusión mía es tener dos pesos. No jueguen con mis sentimientos. No jueguen con mis precios. Pero por su madrecita. Por ella, es la que me obliga a vender los a dos pesos. Pero si yo no... Está bien, me has conmovido. Qué lindo lo pague, señor. La otra mitad. ¡Globos! No, la felicidad de mi hijo. ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Se me fue el globo, señor. No puede regalar un globo. No, no. Salía a la mercancía, no se admite reclamaciones. ¿Eh? Pero... No, si no hay otro peso, no hay otro globo. Y la ilusión de tu hijo... ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha desvanecido. Se ha ido con los tres para arriba. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién? ¿Quién podría sacarme de este problema? ¡Ay, sí! ¡Súper Seppi! ¡Súper Seppi! ¡Dejáte el momento en que te esperaba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Héroe aquí! ¿Qué acaso me llamas? ¡Sí, Súper Seppi! ¿Cómo dijiste? ¡Héroe aquí! O sea, héroe viene de las dos raíces. De héroe y de... ¡Héroe aquí! ¿Qué acaso me llamas? ¿Qué acaso... ¡Sí, sí! Te llamaba. Porque fíjate que... ... ningún problema. Por ahorita a un señor globero le compré un globo. La ilusión de mi hijo es tener un globo. Sí. Y se fue el globo. ¿Se fue? ¿Quién lo puede traer? El gris de rayos de leche. El gris de leche. Este es el... ¡Ah, qué leche! ¿Lo ve? ¿Por qué? Sí. ¿Pero ahora cómo vamos a hacerlo? Fácil para mí. ¿Sí? ¡Héroe aquí! En este momento. A ver. ¿Ahorita héroe allá? A ver, vamos allá. ¡Súper Seppi! ¡Qué padre! ¡Qué ni lo veo! ¿Eh? ¡Ay, la tiene! ¡Ah! ¿El qué? ¿Eh? ¡Ah, ah! ¡Contra peso! ¿Cuánto diviste, caballero, lobo? Dos pesos. ¿Cuánto dio? ¡Ostorno de vos! Volvemos con Setú Entonces, estos dos pajaritos Mira, qué bonito No le hagas ruido porque el que se está paseando en el trapecio es invisible Y el otro está dormidito allá, mira No, está despierto, lo que pasa es que está viendo cómo le hace para que se baje el otro y le toque el turno a él ¿Quién es el caché? No, ¿cuál caché? ¿Con hino? No Bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Y para qué hablas así? ¿Y qué es lo que haces, primo, eh? ¿Qué es lo que haces? Dime, huarco Cantan Cantan Bueno, eso necesito oírlo Ya lo vi, ahora necesito oírlo Muchachos, a ver, a cantar, por favor Imagínate los entiatos, mira Oye, qué padre Bueno, y... Ya, 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 ya ¿Cuánto cuesta ese número? Veinte mil pesos Veinte mil pesos Oye, pero nomás este canta, mira Así es de que te compro este, el que canta Diez mil pesos No, se tiene que vender los dos Entonces, si nomás uno canta El otro es el que le hace el arreglo musical Es el primo del otro ¡Lázaro! Mira, vamos a ver una cosa Mejor cántate una canción Precisamente de la que yo te hice el arreglo musical Órale, órale Y veinte mil pesos por los dos Milagro en el circo para ustedes En el circo no hay tristeza Los niños vienen hasta aquí Para ver a los payasos Y un mundo de ilusión y fin Pero sabes que Macario No puede ver los chicos sonreír Todos quieren el milagro Y están llamando a ser feliz Ven al circo a cantar Ven al circo a soñar Ven acá para ser feliz Los leones verán Y los que asustarán Es la especie que va a ser feliz El clima, Macario, está intentando Que el circo se destruya para ti No te olvides del milagro Y te amas pronto a ser pichín Ha ha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amiguitos! ¡Gracias, amiguitos! ¡Con todo caído para ustedes! ¡La Banda Dominguera! ¡Gracias! 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 Y sin embargo me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando ese ritmo que a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una cuba grandosa y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un biscocho La abuela vende galletas, es pura pide de botos Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una cuba grandosa y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un biscocho Gracias, gracias Néstor Banda dominguera Banda dominguera Claro, pueblo Volvemos con Guarda esta, multiplica, divide, suma No, 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 no También habla Bueno No así Con la voz, sí, no, no Pero sí con letras Más bien con números Más bien no sé cómo explicar Pero, ¿verdad que lo que hemos visto de ella sí nos trae a los apantallados? Sí Porque hay muchas preguntas que le hacemos y siempre nos da la respuesta Pero esta vez yo le voy a ganar Siempre me gana ella, pero hoy no Por ejemplo, amiguitos, ¿saben ustedes cuando la temperatura baja de cero? ¿Qué pasa con el agua? ¿En qué se transforma el agua? Bueno, ustedes sí lo saben Cuando la temperatura baja de cero Naturalmente el agua, ¿qué? ¿Verdad que sí? ¿Qué se hace el agua? Pero vamos a preguntárselo a la calculadora A ver, calculadora ¿Qué pasa con el agua cuando la temperatura baja de cero? Vamos a ver si se lo sabe Primero va a poner un uno Un cero Un nueve Un siete Y un uno Entre Quince mil Igual a Volteamos la calculadora Y dice la respuesta ¿Qué pasa con el agua? Se transforma en Un hielo Y supo la respuesta Amiguitos Vamos a ver otra vez Sí, hay que aplaudirles Hay que ver la operación otra vez Es Diez Nueve Siete Uno O sea Uno Cero Nueve Siete Uno Entre Quince Mil Uno Cero Nueve Siete Uno Entre Quince Mil La respuesta es Hielo Al voltear la calculadora Nos da la respuesta Y si no piden la ayuda a papá ¿Sí? Bien, 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 bien Seguimos con las cartas Es que me da muchísimo gusto leer las cartitas Y pues verán Todo hasta los sobres Porque están bien bonitos los timbres Doscientos pesos argentinos Cada timbre es lo que vale Y nos la manda don Roberto Ratti Yo la recibí así Roberto Ratti Me sonaba el nombre Córdoba 817-6-12 Buenos Aires Argentina Ah, es de Argentina Sí, al abrir la carta me dice así Amigos de México Me han hecho llegar un ejemplar grabado por usted De mi obra El Bosque de la China O sea, es el compositor de la canción El Bosque de la China Agradeciéndole la excelente interpretación Que usted hace de ella Yo hice la continuación titulada La Chinita se casó Y que me la manda ¿Sí? Para que la grabe Oye, qué bien Don Roberto Ratti bien contento En un bosque de la China Está otra vez de gran éxito aquí dice Muy bien Y en la misma China Y aquí también, ¿verdad? Y acá en México también Entonces, don Roberto Ratti Muchas gracias por Mandarle una carta a un servidor Uno más de tantos intérpretes Parece que uno de sus intérpretes fue Hugo del Carril Así es que, pues, de Pijín Es otro más de sus intérpretes Y tengo cartas de Progreso de Yucatán Ah, de mi tierra, ¿eh? De Progreso de mi tierra Ah, usted de allá, ¿verdad? Sí Fanny Luceli Medina González Cayo 81, número 181 Y tengo de Nogales, Sonora Maricela Fragoso De... De Cuartacuartos, Veracruz Es Amanda Igruz Joaquín, ¿sabe qué Pérez? ¿Eres? Amanda Icai El apellido no me lo entiendo muy bien Y tengo de Carol City, Florida Florida Eric Rosenthal Y tengo de Limponavi De Zamora, Michoacán Es andador Jalisco 114 Y escribe el Comité Proconstrucción Muy bien A ver, a lo mejor tiene que vayamos por allá Sí, ¿verdad? Y de la plena de los doctores Jardín de Niños Ignacio y Maltemirano Y nos mandan muchas cartitas De todas partes los niños De la plena de los doctores De José Luis Roque Palacios De México, Instituto Real De... De... Esta Academia de Piano De Antonio León Reina De Sonohita, Sonora De Tepic, Nayarit Lisbeth Pérez O Lisbeth Pérez De Marta Leticia Martínez De Ébano San Luis Potosí Y vamos con Corotani El enigmático Corotani ¿Se acuerdan ustedes que siempre nos presenta producciones de flores? De muchas cosas Ahora nos trae casitas Espadas Muñequitas Mascadas Y la prestidigitación El arte difícil de la magia ¡Adelante, Corotani! Gracias Bueno, pues aquí hay un cartoncito Un cartón que de este lado es negro De color negro De este otro lado también es negro Voy a darle vueltecitas al cartoncito Una vueltecita Y voy a pasar Una mascadita De color verde El color ha cambiado El cartoncito Negro de este lado Y del otro también No es necesario un cartoncito para cambiar un color Aquí hay dos mascadas de diferentes colores Una amarilla y verde Para cambiar un color únicamente es pasarle la mano así Y cambian los colores En el cartoncito nada más Es puente, ¿eh? Y aquí hay dos globos Uno blanco y otro blanco Un poquitito de aire Cada vez que hago esto me crecen las cejas Y aquí hay dos Ajá Y aquí hay dos Una muñeca. 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 Una muñeca.